Hola que tal mi gente, seguimos aquí sentaditos haciendo reacción de RBD Recuerda suscribirte a este canal, activa la campanita de notificaciones Deja un buen like y un comentario debatiendo, diciéndome cualquier cosa que yo te voy a leer Si quieres también ve a mi Instagram, arroba Xeneco, que también ahí yo te respondo cualquier cosa Esta canción se llama Aún hay algo, vamos allá mi gente, ya tú Chávez Está creciendo algo en mi interior, estás quedándote Muy bonito, muy bonito, me encanta, a mí me encantaba como ella cantaba A pesar de que metí un poquito la nariz, me gustaba mucho su timbre de voz Y creo que ella le daba un toque mágico al grupo con esa voz Duro Poncho, uno de los chicos de RBD que más gustaba Las mujeres se volvían locas por él Aquí vemos a Anaís que es una dura, una veterana digo yo Creo que ella era la veterana del grupo porque ya antes de ella estar en RBD Ya ella cantaba, creo, y hacía novela, muchísima novela, ¿no? Cuando estaba más chamaquita Esta canción es muy bonita Recuerden que voy a tener que hacer varios cortes por el copyright Y también voy a tener que pausar, señores Discúlpenme y siempre tengo que decirlo para que se acuerden Que bonito, señores, que bonita canción Yo sé que muchos chicos en ese tiempo se enamoraron Sentían el amor, estaban enamorados en la escuela En ese tiempo era un amor como más real Cuando tú estabas en el colegio y te enamorabas y todo eso Ya tú Chávez Entre tú y yo hay viejos sentimientos Maite Pensé que no volverían jamás Maite tenía un rostro hermoso O tiene un rostro hermoso Creo que hasta el día de hoy su carita no cambia, señores Sigue idéntica, idéntica Hay gente así que puede pasar 20, 30 años y siguen con el rostro igualito Ya tú Chávez Sé que tú y yo tenemos una historia Que nos dejó en medio de la soledad Me parece un perro ultra mega curioso de que los tres chicos de RBD cantaban abajo todos Bueno, antes se me olvidó el nombre del que se pinta el pelo de todos los colores Él era el único que tenía la voz un poco más alta Pero lo que era E, este chico, tenía la voz grave igual que Poncho Que lo que quiero decir es que no había un chico con la voz un poquito aguda en el grupo Lo que sí no tengo el dato de por qué ellos se separaron Eso fue lo que nunca supe, no me puse a averiguar Pero ya que estamos haciendo videos reacciones de ellos Déjenmelo ahí en los comentarios por qué se separó RBD ¿Dónde fue este concierto? No recuerdo, pero bueno Yo lo que sé es que este concierto es como un pequeño acústico Ok, mi gente, súper bonita Ella era súper bonita Le quedaba bien ese color de pelo Rojo A ella le quedaba Yo creo que era la mujer que mejor le quedaba en ese momento El rojo era ella Ese coro, señores, me encanta, me encanta Ese coro es muy profundo, escuchen Muy bonito ese coro, muy bonito, me encanta Muy bonito señores, bonito, bonito Señores, miren las personas como se ponían locos por RBD Algo impresionante Estos chicos llegaron a estar al nivel de muchísimos artistas en esos grupos Estamos hablando de que en ese tiempo estaba full full Ricky Martin Enrique Iglesias Mark Antony Pero un montón de artistas Y RBD estaba en primer lugar, señores Era rompiendo récord Impresionante Siempre me han gustado No soy hater de RBD No lo digo de que para que da bien Siempre me ha encantado este grupo Lo he disfrutado No he sido de que ultra mega fanático full Pero lo he disfrutado Bueno mi gente Si te gustó la video reacción Recuerda suscribirte Activa la campanita Deja un buen like Deja lo que tú quieras ahí abajo Cualquier cosa que tú tengas que decirme Dímelo Porque nosotros estamos aquí para escucharte Así que ya tu chave Esto es Dash en el Co Chau